Conmigo esa, esa robada conmigo cuando yo caí y ella me quiere poner la vuelta porque yo no lo puedo y yo no tenía el mentito bélico, yo ando en bélico, tú no vas a tener que pagar o no, yo te lo estoy diciendo. Y esa tú me pagaste 20 mil pesos. Ah, vale 20 mil, si ella siéntate para nunca viste 20 mil pesos, yo tengo necesidad de eso. Es cierto, tú trabajabas allá, era motoconja. Sí, yo soy motoconja para allá arriba, pero yo no robo, pues yo vivo con un primo mío que está firmado y tiene cuarto, yo no tengo que robar. ¿Por qué es Candela que se está recusando a ti? Oiga, eso es una fresca, ven, porque yo voy allá y fumo con ella y baila, ella seguro pensó que fui yo, pero yo no necesito de que 100 pesos para robar, yo no tengo que robar a nadie. ¿Para qué? O sea, mamá no es Candelario Ventura. ¿Vivían mucho ustedes? Sí, yo vivía con ella y el marido de ella viene y por eso ella me quiere meter preso. Pero nada, la mamá mía viene, tranquilo ya. Ella está presa, cae y la discrepo pidiendo perdón, dice que ay, escucha mamí, que yo no estaba bien esperando. ¿Y qué es lo que te pasó? Entonces él dice que ustedes son parejas. Sí, yo tengo mi marido, amigo de él. ¿Cómo fue? Yo tengo mi marido. Él se va a meter amigo de encima. Y yo, yo nunca estaba tú. Mira que la prueba estaba aquí en la llave que estaba allí en mi casa. Porque yo no le confía. Los jueces salían a la caetera, decían que era yo, porque me gustaba tú, y la discrepo. Me pidían hasta perdón. Y me dijeron, ay, mi mía, escúchame, que nosotros hicimos esto, un cuarto amigo, que yo tengo, me tomamos, que yo soy mentira. Que ellos están de testigo, ay, que presa, caí, diga yo, a troba vieja. Eso no es nada, que diga lo que quieras. La discrepo de testigo, cuando yo vine aquí, que me metí en presa, que tenían, ay, escúchame, mimi, pero eso no es nada.